Si no meditamos la pasión de Cristo, entonces no podremos morir a nuestra voluntad humana. Si no meditamos la pasión de Cristo, no podemos morir a nuestra voluntad humana. Y si no morimos a nuestra voluntad humana, entonces tampoco podemos vivir en la voluntad divina. No hay otro camino, no hay otro medio. El único medio más perfecto de santificación es la meditación diaria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tan es así, que el Señor Jesús, durante los primeros años de su vida, a Luisa Picarreta la preparó, la sepultó, la metió en ese baño de regeneración de la pasión de Cristo. Incluso su primer llamado de ella, cuando se asoma al balcón y escucha aquel tumulto de gente que van golpeando a un hombre que lleva una cruz pesada, ella en aquella visión sale y Jesús levanta la mano y le dice, alma, ayúdame, únete a mí, compadece conmigo, muere conmigo. Es necesario pasar por la noche oscura de la pasión de Cristo para poder resucitar con Él. En otras palabras, si no morimos con Cristo en su pasión, no podremos vivir el don de la divina voluntad. Por eso el Señor Jesús le enseña a meditar la pasión, pero no como lo han meditado otros santos en la historia de la iglesia. No se trata de narrar la pasión, sino de encarnarla en el corazón, y meditarla, vivirla, contemplarla con los mismos modos que lo hizo Jesús y la Santísima Virgen María hace dos mil años. Entonces el Señor la empezó a preparar, de tal forma que ella se funde en la pasión de Cristo. Y es en ese ejercicio continuo de la meditación de la pasión, de las veinticuatro horas de la pasión de Cristo, que Luisa Picarreta recibe el don de la divina voluntad. Si ella es el modelo que Dios nos está proponiendo, y el camino a imitar para recibir el don de la divina voluntad, entonces tenemos que entrar por la puerta estrecha, y la puerta estrecha es la pasión de Cristo. Por eso dice San Pablo, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí, porque he muerto, porque me he sepultado, porque he hecho mi pascua, y he muerto a mi yo, a mi voluntad, y la meditación de la pasión hace precisamente ese efecto en el alma, debilita a la voluntad humana, para que impere en nosotros la voluntad divina. Si en mí no hago morir mediante la pasión, mi voluntad humana, entonces estoy en rebeldía continua a la voluntad de Dios. Y el Señor nos dejó este camino de perfección y de santificación. Muchos son enemigos de la pasión de Cristo, y no quieren adentrarse a ella, porque les produce dolor. Y no se dan cuenta que ese sufrimiento que emana de la pasión en el alma que la medita, es el primer paso que te llevará a vivir en el reino de la divina voluntad. Si yo no me sepulto con Cristo en su pasión, y me dejo crucificar con Él, entonces yo no puedo vivir el reino de Dios en esta dimensión. Todos hemos oído ayer, Alejandra, cómo hablaba de la llegada de este reino, y lo maravilloso del don de la divina voluntad, y cómo adquirirlo, y cómo vivirlo, y cuáles son los modos para empezar a dar los primeros pasos, para iniciarnos en el ejercicio de todos los días, la tarea de todos los días, de ir muriendo a nosotros mismos para que el don vaya resplandeciendo. Si no morimos con Cristo, no resucitaremos con Él al don de la divina voluntad. Jesús dejó un camino trazado, que está ya en la Escritura, pero que hacía falta ponerlo de esta forma por escrito, para que nosotros aprendiéramos los modos, las formas, las intenciones, los pensamientos y las reparaciones. Y este es el primer paso. Este es el A para vivir, para comenzar, para adentrarnos en el mundo del reino de la divina voluntad. Aquí está el remedio y la medicina. Si nosotros no entramos por esta puerta, entonces corremos el siguiente peligro. Ahí, donde ya no hay referencia a la pasión de Cristo, ahí, donde ya no se medita la pasión de Cristo, escúchame bien, surgen formas de piedad sentimental, que no sirven para nada. Por eso, en la historia y en la vida de la iglesia, hemos visto surgir órdenes, movimientos, acciones apostólicas, y pronto desaparecen. Porque el centro, la actividad, el alma, de esa espiritualidad, si no es la pasión de Cristo, se esfuma. Porque ahí, donde ya no se medita la pasión de Cristo, surgen formas de piedad sentimental. Y eso nos lleva a centrarnos en nuestros sentimientos. Y el alma que se centra en sus sentimientos, en sus sensaciones, en sus emociones, y cae en un sensacionalismo, piadoso, entonces, no está haciendo otra cosa, más que alimentar su ego, su yo, su soberbia, su vanidad. Y está fortaleciendo su voluntad humana. Y eso forma una barrera peligrosa, para que la voluntad divina, pueda entrar en nosotros. Por eso fue el medio inmediato, que Jesús, hace entrar a Luisa Picarreta, en la meditación de la pasión. Porque este es el camino, para morir a nosotros mismos. Como dice el apóstol, me he sepultado. Y nos invita a sepultarnos, en la meditación de la pasión. Cuando Luisa, las empezaba a meditar, Jesús le empezó a enseñar, a hacer actos de reparación, y también actos redentores. Y en la introducción, que misma Luisa le pide al Padre, San Aníbal María de Francia, le dice, haz una buena introducción, para que todos entiendan los modos, de cómo aplicar, las horas de la pasión, para hacer actos de reparación, pero también actos salvíficos. Entonces el Padre San Aníbal, cuando recibe, el escrito, de Luisa, él hace una maravillosa introducción, que está ahora, en todos los libros, que tenemos que leer cuidadosamente. Y aquí se nos describe, cómo tenemos que hacer, este ejercicio, todos los días, meditar, la hora correspondiente. Entonces, el Padre Aníbal, cuenta algo, muy bello. Él, inmediatamente, se lo llevó al obispo de Trani, Italia, lo revisó, y sacó una audiencia, con el Papa Pío X, para que fuera inmediatamente, a llevarle las horas de la pasión, y las revisara. Y se fue el Padre, San Aníbal María de Francia, y las entrega al Papa. Cuando el Papa las meditó, observó, estas meditaciones, de la pasión de Cristo, lloró. Y le dijo al Padre Aníbal, Padre, ponga, en su libro, que todo aquel, que medita las horas de la pasión, deberá hacerlo de rodillas, porque es Cristo mismo, el que está hablando. Es Jesús, el que se está revelando. Tenemos que hacerlo, con devoción, y no solamente eso. También, la pequeña hija, de la divina voluntad, le envió un pequeño fragmento, al Padre Aníbal, y le dice, Padre, por favor, incluyalo, en la introducción. Lo que se revela ahí, de parte del Señor Jesús, es asombroso. Nosotros, estamos acostumbrados, a meditar la pasión de Cristo, solamente en la Semana Santa. Durante el trido pascual, jueves, viernes, y sábado. Pero ahí, el Señor, nos invita a meditarla, los 365 días del año. Pero no, como la hemos venido meditando, de una forma externa, como quien ve, una narración, de la vida de Cristo. Hay muchas narraciones, de la meditación, todas bellísimas, hermosísimas, inspiradas, que le dan, mucha complacencia, al corazón de Jesús, pero nunca, se había escrito, cosa semejante. Entonces aquí, encontramos, los mismos modos, en que Jesús, iba ofreciendo, cada paso, movimiento, acción, mirada, golpe, flagelo, clavo, cruz, azotes, desprecios, escupitajos, todo lo que Él iba experimentando, y lo que sucedía, en el alma de Cristo. La mayoría, de hombres santos, en la historia, ha narrado, la pasión externa, de Cristo. Donde nos hemos centrado, en el aspecto, físico, exterior, y lo que nos narran, esos bellos, escritos, de la pasión, de Cristo, es solamente, la preparación, para ir, al interior, del alma de Jesús. Eso fue, lo que el Señor, le enseñó a Luisa Picarreta, y que nos está enseñando, a todos nosotros, a interiorizar, a meternos dentro, del corazón de Cristo. Y eso solamente, es posible, mediante, el don, de la divina voluntad, y mediante, el divino querer, al estar meditando, las veinticuatro horas, de la pasión, de Cristo. Lo asombroso, en ese escrito, que le manda, el Señor, al Padre Aníbal, a través de Luisa, el Señor Jesús, dice, es que, la mayoría, de mis hijos, no se ha dado cuenta, que mi pasión, mi pasión, y todos los actos, de mi pasión, están en acto presente, de hacerse. Porque los actos, de Jesús, hechos, en su divina voluntad, son eternos. Son eternos, como Dios mismo, no pasan, nuestros actos, van pasando, y quedan, sepultados, en el olvido. Porque nosotros, estamos metidos, en un cronos, en una cronología, pero Dios, está fuera, del tiempo cronológico. Dios, está en un eterno presente. Y todos los actos, de la vida de Cristo, están en acto presente, de hacerse, cada instante. Eso es lo que sucede, en la Eucaristía. Cuando asistimos, a la Eucaristía, estamos viviendo, el Calvario. Estamos a los pies, de Jesús, en la cruz, con nuestra Madre Santísima, con el apóstol San Juan, y con la Magdalena, contemplando al Crucificado. Y estamos tomando, las gracias, en acto presente, de hacerse, en cada Eucaristía, porque es la pasión viva, real, actualizada, de Cristo, en el Golgota. No es que estamos recordando, no, estamos reviviendo, contemplando, actualizando, haciendo la nuestra. y eso es, el ejercicio, de las 24 horas, de la pasión de Cristo. De tal forma, que cuando tú, empiezas a meditar, la pasión, en unión, con Cristo, pidiendo la gracia, de la divina voluntad, y del divino querer, que es el Espíritu Santo, que nos va a animar, a comprender, y discernir, los actos presentes, de Jesús, en su pasión, entonces, cuando tú te acercas, a cada uno, de esos pasos, los estás tomando, como tuyos, y como si, por primera vez en ti, se estuvieran realizando, los actos, los hechos, las palabras, los pensamientos, las miradas, las acciones de Jesús. Porque está viva, palpitante, como su autor, la pasión de Cristo. Por eso dice Pablo, la pasión de Cristo, no ha terminado, porque cada vez, que volvemos a pecar, lo volvemos, a crucificar. Cristo, sigue en agonía, hasta la consumación, de los siglos. Jesús sigue en agonía, hasta la consumación, de los siglos, hasta la parucía. Jesús sigue sufriendo, su pasión, y sigue derramando, su sangre, todos los días, por todos nosotros, porque su pasión, está en acto presente, de hacerse. Y cuando Jesús, nos revela a Luisa, que mira un alma, en la tierra, que empieza a meditar la pasión, con estos modos, que nos enseña Jesús, a través de Luisa, dice el Señor, yo siento, en mi interior, repetir mis mismos actos, mis mismas palabras, mis mismas acciones, mis mismas reparaciones, me recuerda, y me conforta, me consuela, no encuentro mayor gozo, en un alma, que verla meditar, mi pasión. Porque es en ese acto, que me está acompañando, y cuando yo veo un alma, que está llorando, mi pasión, que la está encarnando, que la está haciendo suya, que la está saboreando, que me está compadeciendo, que me está acompañando, que me está abrazando, que me está besando, que está unido a mí, yo estaba esperando, a esa alma, desde toda la eternidad. Y cada vez, que tú te adentras, en la meditación, de la pasión, te dice, gracias, hijo, gracias, hija, porque te estaba esperando. Estaba esperando, este momento, desde toda la eternidad. Y si yo pude abrazar mi cruz, es porque yo, en esta cruz, te miré a ti. Y yo, con mi omnividencia, con mi ciencia divina, te vi, que tú llorabas, mi pasión. Y por tus lágrimas, por tus dolores, por tus compulsiones, porque te dejaste flagelar, porque te uniste a mí, me diste conforto y consuelo. Porque dice Jesús, yo, en toda mi cruz, a lo largo y a lo ancho, vi a todos mis hijos, del pasado, del presente, y del futuro, que se iban unir, a meditar la pasión, a través de los siglos, hasta la consumación. Y eso era lo que me animaba, porque yo veía, como ustedes me consolaban, y eso me daba fuerza, para dar el siguiente paso, y yo le decía, mira Padre, cuántas almas, se me están uniendo, y esas almas, somos nosotros. Porque la pasión, está en acto presente, de hacerse. No es algo histórico, muerto, olvidado, que cuando nosotros, leemos el Evangelio, o agarramos el libro, de las 24 horas, de la pasión, estamos recordando, un Jesús histórico, ya sepultado, y resucitado, y que ascendió a los cielos, y que se ha olvidado. No. Jesús está vivo, está contigo, caminando, cada paso, y para que pudiéramos, entender, su pasión, y vivirla, el Señor, nos manda flagelos, nos manda flechas, de amor, para traer su atención, y como a veces, estamos tan distraídos, en las cosas del mundo, hemos perdido, la visión, y nos hemos olvidado, de la meditación, de la pasión. Entonces, el Señor, permite, que seamos presa, de enfermedades, de críticas, de penas morales, de desprecios, de incomprensiones, de traiciones, de burlas, de olvido, y cuando nosotros, pasamos, por esos flagelos, el Señor, nos está gritando, almas, ayúdenme, les estoy llamando, la atención, para que se unan, a mi cruz, a través de tu enfermedad, de tu sufrimiento, la pérdida, de un ser querido, el hijo, que quedó, minus válido, esa enfermedad, incurable, ese cáncer, ese sida, ese papiloma, cualquier enfermedad, que nos tenga atados, es Jesús, que nos está visitando, ¿por qué? porque si nosotros, no entendemos, el sufrimiento, si no entendemos, el dolor, y las llagas, no podemos unirnos, a la pasión de Cristo, el Señor, necesita, unir, tus llagas, con sus llagas, tu cruz, con su cruz, porque si Jesús, te visita, y en ti no hay llagas, y en ti no hay cruz, no hay comunión, ¿me están escuchando? si el Señor, te visita, y en ti no hay llagas, ni cruz, no hay comunión, el Señor, necesita, que unas, tus llagas, de tu corazón, a sus llagas, porque solo, el amor llagado, se nutre, se alimenta, y se funde, en un mismo querer, en una misma voluntad, y el Señor, te participa cruces, grandes, chicas, pesadas, ligeras, ásperas, para que a través, de tu vida, en esas cruces, te vayas uniendo, a la pasión, de Cristo, y experimentes, los estragos, de su pasión, para que le ayudes, a salvar, almas, salvar, almas, hoy, se ha perdido, el celo santo, de salvar, almas, encontramos, muy pocas personas, que estén, en ese espíritu, celoso, de desgastarse, por el reino, de Cristo, para colaborar, en la salvación, de las almas, por eso, el Señor, nos ha hecho, volver a su pasión, a través de Luisa, de una forma renovada, de una forma fresca, actual, novedosa, porque Jesús, quiere salvar almas, y el Señor, aquí, hizo una promesa, que yo la creo, firmemente, y le dijo a Luisa, tú, y mis hijos, que mediten, mi pasión, en unión, conmigo, por cada palabra, por cada palabra, que mediten, en unión conmigo, habrán salvado, un alma, escucharon bien, por cada palabra, que medites, de mi pasión, en unión conmigo, te daré, un alma, salvarás, un alma, y sabes, cuántas palabras, hay aquí, sabes, cuántas palabras, hay, de la página 63, a la 214, que es donde, empiezan, las meditaciones, de la pasión, en estos fragmentos, el Señor Jesús, nos dejó, 45,182, palabras, tome nota, 45,182, palabras, encontramos, ¿qué significa esto? Que si yo medito, las 24 horas, de la pasión, de Cristo, todos los días, y hago una hora, de meditación, como corresponde, al libro, cada día, una hora, de meditación, en 24 días, si lo hice, con amor, en unión con Jesús, en su divina voluntad, en su divino querer, entonces, habré, ayudado a Jesús, a rescatar, 45,182 almas, si sabemos esto, queridos hermanos, sabiendo esta revelación, y no meditarlas, entonces, los hijos, más ingratos, de Dios, si el Señor, nos está diciendo, hijos, ayúdenme, a salvar almas, y el Señor, nos ha dejado, un camino, y nos dice, por cada palabra, un alma, te daré, no hacerlo, es una ingratitud, no comprometernos, con Cristo, es una afrenta, a su pasión, no corresponder, a la llamada, y a la invitación, de la meditación, de su pasión, es no tomar en cuenta, a Cristo en la cruz, y tú dices, así de fácil, sí, así de fácil, pero la verdad, es que no es fácil, porque cuando tú, ya estás, en, consciente de esto, qué es lo que sucede, si tú sabes, que aquí, en cada palabra, el Señor, te va a dar un alma, y la vas a poder salvar, cuando tú, abres el libro, y consciente de esto, te encomiendas, y le dices, Jesús, toma mi voluntad, y dame la tuya, fíate, y te dispones, no puedes leer, se torna difícil, porque cuando tus ojos, se posan, en la primera palabra, en la segunda palabra, en la tercera palabra, se te vienen las almas, que el Señor, está salvando, por medio de su pasión, y empiezas a ver a tu hijo, a tu esposo, a tu vecino, al enfermo, a la gente que conoces, y que no conoces, entonces, surge, una compunción, tal en el corazón, se enciende, un fuego de amor, que arde, y consume, que entonces, brota el don, de las lágrimas, porque es el primer regalo, que Jesús te da, cuando meditas la pasión, el don de las lágrimas, y entonces, empiezan a gotear las lágrimas, y no puedes seguir leyendo, porque tus ojos, se nublan, de tal cantidad de lágrimas, que se hace difícil, avanzar en la lectura, a eso me refiero, cuando digo, que no es fácil, y tu queriendo devorar almas, ganar almas para Cristo, no puedes seguir leyendo, y no se trata de leer, por leer, sino de meditar, cada palabra, porque ahí el Señor, te está regalando un alma, pero otras veces, no hay fuego, solo hielo, a veces estás con el corazón, tan encendido, y agarras tu libro, de las horas de la pasión, y lo abres en la hoja correspondiente, de la hora en la que te toca meditar, y te encuentras tan árido, tan frío, y dices, pero Señor, yo ayer, me derretía de lágrimas, sentía calor y escalofríos, y mi piel se erizaba, y sentía tu presencia, y a los mismos ángeles, que me rodeaban, y tomaban cada lágrima, cada palabra, cada suspiro, cada pensamiento, que yo meditaba de tu pasión, y te los presentaban, y los ángeles subían, y bajaban, y en ese acto, se unía el cielo con la tierra, y por qué ahora, me siento tan frío, no tengo ganas, de meditar tu pasión, me siento estresado, cansado, abrumado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, a veces, el Señor permite, que pasemos, por esos flagelos, también, porque muchas veces, queremos el fuego, y rechazamos el hielo, y no nos damos cuenta, que son, en esas arideces, en esas frialdades, en esa resequedad, interior, que se experimenta, al meditar la pasión, que es, cuando más bien hacemos, porque es ahí, donde el Señor, nos despoja, de nuestros sentidos, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, y entonces, mi oración, no está centrada, en ellas, sino en Jesús, solamente, y no nos damos cuenta, que es en la aridez, en la resequedad, donde más, prende el fuego, por eso Jesús, le dice a Luisa, cuando una ocasión, ella, también, se encontraba, indispuesta, y no tenía ganas, de meditar la pasión, y Luisa le dice, Señor, porque me encuentro, tan fría, y siento, tanta resequedad, y dice Jesús, hija, que no sabes, que entre más, seca, está la paja, más rápido, más rápido, arde, basta una chispa, de fuego, para devorar, la paja, entonces, yo quiero, resecarte, para poderte, encender, y entre más, frialdad, sientas, yo, me estoy, dejando sentir, en mi pasión, porque yo, sufrí, las consecuencias, del fuego, pero también, del frío, del hielo, y todos, sabemos, que el hielo, quema, más que el fuego, las quemaduras, provocadas, por el hielo, son, más, dolorosas, que las del mismo fuego, por eso, Jesús, le dice a Luisa, yo hago, pasar a mis almas, a mis hijos, por el fuego, de mi pasión, y por el frío, de mi pasión, para purificarla, toda, y presentarla, ante mi Padre, santa, casta, bella, hermosa, donde ya no está centrada, en los sentimientos, y emociones, sino en mí, por eso, Luisa decía, cuando comenzaba, a meditar la pasión, perdía los sentidos, y entraba, en éxtasis, de amor, no nos enseña, lo mismo, santa Teresa, no nos enseña, lo mismo, santa Teresita, del niño Jesús, no le pasaba, lo mismo, al santo, padre Pío, de Pieltrechina, cuando el señor, en su pequeña celda, en san Giovanni Rotondo, en el monasterio, lo arrobaba, y lo arrebataba, y perdía, los sentidos, no le sucedía, lo mismo, a san Francisco, de Asís, no nos habla, de eso mismo, San Juan de la Cruz, perdían los sentidos, y es ahí, donde el Espíritu Santo, el divino quererte, toma, y fuera de tus sentidos, empieza a nacer en ti, el don de la divina voluntad, pero para llegar a eso, tenemos que echarnos un clavado, y sepultarnos, empaparnos, sumergirnos, en la meditación de la pasión, como Jesús la enseña a Luisa, no seamos enemigos de la cruz de Cristo, como dice el apóstol, si tú quieres, experimentar el gozo, la frescura, la dulzura, la fuerza, la luz, del poder, de la resurrección de Cristo, primero tienes que sepultarte, en la pasión del Señor, porque no hay, no hay resurrección, sin pasión, y el objetivo, de la meditación, de la pasión, es morir con Cristo, para resucitar con Él, a la divina voluntad, por eso es el camino, y la puerta de entrada, todos los santos, en dos mil años, yo no conozco, puede que me equivoque, pero de todo lo que yo he leído, investigado, preguntado, visto, aquí y allá, no he encontrado, en dos mil años, un santo, que no se haya forjado, en la pasión de Cristo, ahí nacen los santos, la pasión de Cristo, es forjadora de santos, es ahí donde se templan, es ahí donde se consagran, se entregan, dan su sangre, su vida, los mártires, actos heroicos, sorprendentes, todos como un fruto, de la pasión de Cristo, encarnado en sus vidas, por eso, continuamente, la gente, veía llorar, a San Francisco de Asís, el santo serafino, y Francisco, lloraba tanto, la pasión de Cristo, y llegó a llorarla tanto, que se quedó ciego, San Francisco de Asís, y la meditó tanto, y se compenetró tanto en ella, que se la encarnó el Señor, y se la dio visiblemente, y le dio sus cinco llagas, ¿qué le pasó, a Santa Catalina de Siena? Su director espiritual le decía, yo no sé, si eres mujer, o eres ángel, porque eres la mujer, ángel, porque tienes rasgos, más divinos que humanos, incorrupta, Santa Catalina de Siena, igual con las cinco llagas de Cristo, de tanto meditar la pasión, el Señor se las participó, ¿no es asombroso? ¿Qué le pasó, a Santa Rita de Acacia, de tanto llorar la pasión, y centrarse en el momento, de la triple coronación de espinas, no le participa al Señor, una llaga putrefacta, en su cabeza, que le sangraba, y era tan putrefacta, que era insoportable, oler, aquel hedor, que le brotaba de esa llaga, para purificarla, y como, cuando ella, que era casada, ya que muere su esposo, y sus hijos, se va, de religiosa, y ahí, en su convento, en su cuartito, encerrada, sufriendo, aquella llaga, y agradeciéndole al Señor, y cuando muere, como se le forma, en aquella sangre, un rubín. ¿Cuántos santos, en la historia, han sufrido, la pasión, en carne propia? San Francisco, que se iba al monte, alberna, y lloraba, y abría sus brazos, y le decía, Señor, participame, tu pasión dolorosa, y como aquellos rayos, lo traspasan, cuando está levitado, y como Fray León, contempla la visión, y ve esos rayos, de luz, que lo traspasan, y retira, las llagas de Cristo, Pío, de piel trechina. También la gente, y los hermanos, lo veían llorar, y la gente, le preguntaba, Padre Pío, ¿A qué se deben semejantes lágrimas? ¿Por qué esas frecuentes lágrimas? A lo cual respondía el santo, ¿Cómo no llorar? Si Cristo, está sufriendo en su pasión. ¿Cómo no llorar? Si está en agonía, y lo hemos dejado solo. Por eso, Él también recibe las llagas de Cristo. Y así, todos los santos, se han forjado. Otros, otros las tienen por dentro, como Luisa. Aunque le brotaron, le pide al Señor, ocúltamelas. Y el Señor, se las oculta. Porque las quería vivir por dentro. Y como Luisa, nos enseña el camino, de cómo entrar, en el alma de Cristo, a través de las horas, de la pasión. y nos revela, lo que nadie nos había revelado. Cómo hacer, las horas de la pasión, como Cristo las hizo, durante esas 24 horas, y junto con nuestra Madre Santísima. Por eso, Jesús le dice, cuando yo te participe, mi pasión, voy a tener que sacarte, de tu cuerpo. Y voy a desprender, el alma de tu cuerpo. Y toda la noche, quedarás petrificada, como una mole de cemento. Porque lo que te voy a participar, de mi pasión dolorosa, va a ser, mi divinidad. Y le dice Jesús, hasta este momento, a los santos, mis amigos, mis héroes, les he participado, mi pasión, en mi humanidad. Mi pasión exterior, en mi carne. Pero tú serás la primera. En que te voy a participar, mi pasión, en mi divinidad. Y si yo te la participo, en tu cuerpo, en vida, te me mueres. No soportarías. Por eso, debo desprender tu alma. Y todas las noches, el Señor bajaba, y arrebataba, desprendía el alma, el espíritu de Luisa. Y en ese desprendimiento, Luisa, en espíritu, de espíritu a espíritu, le participaba a Jesús, su pasión, en su divinidad. Y le dice Jesús, cuando yo te devuelva tu cuerpo, y se fusione tu alma, tu espíritu, con tu carne, tu carne se convertirá, en uno solo, y resentirá, los estragos, de mi pasión. Y automáticamente, te brotarán las llagas. Por eso, era tan doloroso para ella. Cada mañana, cuando llegaba el sacerdote, y en su mano, le hacía la señal de la cruz, para devolverla, y luego, celebraba la Eucaristía, de inmediato. Porque nada, la confortaba, como recibir el cuerpo, y la sangre de Cristo. Porque su cuerpo, quedaba exhausto, dolorido, que no podía ni moverse. Por eso, el Señor le dice, aceptas, ofrecerte alma víctima, en reparación de los pecados, de la humanidad, acepto. Pero Jesús, nunca le dijo, cuánto tiempo. Y eso se prolongó, 64 años de su vida. Porque Luisa, no estaba enferma, estaba postrada, y a pesar de tal postración, nunca se llagó, sino que, como estaba viviendo la pasión, toda la noche, en la divinidad de Cristo, y en la mañana, cuando se fusionaba, nuevamente su alma con su cuerpo, quedaba en un estado, de tanto dolor, que no podía moverse. Por eso, cuando el sacerdote, la bendecía, y devolvía el alma a Luisa, el único alimento, era la Eucaristía. Le cerraban los velos, y se quedaba tres horas, en contemplación, meditando, digiriendo, rumiando, rumiando, la pasión de Cristo, que el Señor, durante toda la noche, le había participado. Y luego, ya que la asimilaba, la rumiaba, la empezó a escribir, y es ese libro. Por eso, el Señor, la hizo entrar, en su alma, en su mente, y por eso, ella nos enseña a orar, con las mismas palabras de Jesús, que pasaba, en el momento, en que Jesús era coronado. nos quedamos siempre, en el aspecto físico, exterior, y nos estremecemos, al ver correr la sangre, y las espinas pulsantes, que laceraron, toda la cabeza, de nuestro amado Jesús, sus orejas, traspasadas por las espinas, los párpados de los ojos, que le rasgaron toda la frente, ahí nos quedamos. No, dice Jesús, tienes que ir, acá adentro, que pasaba, cuando yo era coronado. En ese momento, yo estaba reparando, todas las soberbias, de todos los hombres, todas las herejías, todos los malos pensamientos, los pensamientos, de impureza, de maldad, de odio, de venganza, los celos, las envidias, ahí estaba yo purificando todo, y permití que las espinas, laceraran mis ojos, por aquí también, a través de esa laceración, yo estaba purificando, todas las miradas obscenas, todas las miradas lujuriosas, todas las miradas de maldad, de mis hijos. Y también esa corona, rasgó mis oídos, y los desgarró, porque estaba purificando, todas las veces, que mis hijos, se prestan a los chismes, a las calumnias, a las burlas, a escuchar lo que no deben, yo estaba purificando, y se nos revela, que fueron tres veces, que a Jesús, le coronaron su cabeza, y dice Jesús, yo sentía morirme, porque las verdaderas espinas, que laceraban mi cabeza, no era la corona de espinas, que hicieron sus soldados, y me la pusieron, las verdaderas espinas, más punzantes, eran sus malos pensamientos, sus ironías, sus burlas, sus herejías, que han perdido a muchas almas, en la historia, de la iglesia, las almas, que yo gané, con mi sangre, me las han arrebatado, con sus herejías, por eso esas son, las verdaderas espinas, y Luisa escribía, y lloraba, por eso es imposible, es imposible, ponerte de rodillas, abrir el libro, de las 24 horas, de la pasión, y no llorar con Cristo, porque ahí se te vienen, tus malos pensamientos, y dice Señor, ahí estaban también los míos, cuando te coronamos de espinas, y que decir de los clavos, que dice Jesús, esos clavos, no eran los que me aterraban, los clavos de metal, que utilizaban los verdugos romanos, para atarme en la cruz, los verdaderos clavos, eran sus pecados, la verdadera cruz, que me hizo sufrir mi pasión, no fue la cruz pesada, de 250 kilos, que me cargaron los judíos, y los romanos, sino la cruz de todos los pecados, porque mi cruz, es tan larga, y tan ancha, como la misma eternidad, porque así, cuan grande es mi amor, como Dios infinito, así de grande es mi dolor, porque yo sufrí, dice el Señor, como hombre, y como Dios, y mi dolor, mi sufrimiento, como Dios, es eterno, y se prolonga, por los siglos de los siglos, hasta la eternidad, por eso el apóstol dice, Cristo sigue crucificado, y lo estamos dejando solo, y el Señor llora muchísimo, y así como le dijo a Luisa, y estira y alarga su mano, y dice alma, ayúdame, Jesús hoy también te dice a ti, alma, ayúdame, ayúdame a salvar almas, consuela un poquito mi corazón, porque ahí donde está un alma, meditando la pasión, está Cristo vivo, y se encarna en ti, incluso le dijo a Luisa, donde esté un alma, tú también podrás bilocarte, para circundar, proteger, tú y mis ángeles, a esa alma, para que nadie la distraiga, y que todas las palabras, que esté meditando, y llorando, se estén elevando, como un incienso, de suave aroma, que se eleva, y llega hasta la presencia, de mi Padre, y cuando mi Padre, vea al alma, que está fundida, totalmente, en la voluntad divina, meditando la pasión, sepultándose en ella, mi Dios, mi Padre, dice Jesús, en esa alma, me ve a mí mismo, y mi Padre, ve que yo renazco, en esa alma, y yo le digo, mira Padre, cómo me ama esta alma, que se está configurando, conmigo, que se está cristificando, que se está siendo, uno conmigo, cuántas delicias, cuántas maravillas, ¿cómo no meditar la pasión? ¿Ustedes creen, que solamente, hay que meditarla, en el trido pascual? ¿Nada más durante cuaresma? ¿Nada más durante semana santa? No, la pasión es todos los días, porque todos los días, Cristo está en agonía, y necesita de nosotros, de tus besos, de tus caricias, de tu amor, de tus consuelos, es una invitación, con el corazón, palpitante de Cristo, que se abre y dice, ven, ayúdame, esa es la riqueza, de estas horas, podemos entrar, al alma de Cristo, no solamente, quedarnos en la humanidad, en la humanidad, y en la divinidad, y reparar con Él, por eso dice, te daré almas, por cada palabra, que medites, en unión de amor, conmigo, esa es la riqueza, cuando Jesús, estaba en el huerto, del Gexemaní, nos narra el Evangelio, que Jesús decía, Padre, si es posible, aparta de mí, este cáliz de amargura, pero que no se haga, mi voluntad, sino la tuya, ahí está, el fiat, de Jesús, ahí está, el hágase, en mí, según tu voluntad, y ese fiat, de Jesús, se junta, con el sí de María, con el hágase, en mí, según tu palabra, he aquí, la esclava del Señor, y por ese fiat, de María, permite que el verbo, se encarne, y ahora, el verbo de Dios, está sobre la roca, de la agonía, llorando, y sudando sangre, porque en esas tres horas, en esas tres horas, de la agonía de Jesús, en el Gexemaní, le pasamos todos, y vio, todos nuestros pecados, de todos los hombres pasados, presentes, y futuros, incluso, de los que todavía no nacen, ahí le pasamos todos, ahí estaban todos, nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, y Jesús vio, de uno por uno, nuestros pecados, ahí le pasamos todos, cada uno, de nuestros rostros, Jesús los iba mirando, y en ese momento, Jesús, te vio a ti, y miró tus pecados, pero no solamente eso, cuando Jesús te miró, también te miró de rodillas, con este libro, meditando su pasión, y eso fue, lo que le animó, a que él bebiera ese cáliz, porque vio todos los hijos, de la voluntad divina, que a través del histórico, de la gloria, se le iban a unir, y que no, lo íbamos a dejar solo, o yo les pregunto hoy, vamos a dejar solo a Jesús, no, claro que no, el Señor, nos estaba ahí contemplando, y por esas almas, que se le iban a unir, padre vale la pena, porque con uno, que se salve, valió la pena mi pasión, pero si son millones, y millones, y mis hijos me ayudan, y se unen a mi pasión, y rescatan almas conmigo, como verdaderos corredentores, de mi pasión, entonces yo bebo el cáliz, y Jesús bebió, el cáliz, de la terrible ira, de la cólera de Dios, contra el pecado, no contra los hombres, contra el pecado, y ahí está el fiat, de Jesús, y ve en que contexto, ya te diste cuenta, en que contexto, Jesús dice fiat, ya te diste cuenta, en que contexto, Jesús bebe, el cáliz de amargura, ya te diste cuenta, en que momento, Jesús da ese fiat, en el arranque, de su pasión, para que nos demos cuenta, que es ahí, en la meditación, de la pasión, donde tenemos que decirle, fiat, a Jesús, y Jesús, cuando ve el alma, que medita la pasión, y se funde en ella, y le dice, fiat, en ese momento, te estás haciendo, acreedor, te estás haciendo, partícipe, del don supremo, del portento, de los portentos, del don, de la divina voluntad, porque el alma, que medita la pasión, se funde con Cristo, en el gexemaní, y haces del sí, de Jesús, haces del fiat, de Jesús, tu propio fiat, y cuando Dios Padre, ve al alma, que medita la pasión, en el gexemaní, y junto con Jesús, dice, fiat, el Padre, te funde con el Hijo, y te ama, como al Hijo, pero no solamente eso, porque hay dos fiat, el fiat de Jesús, y el fiat, de nuestra Madre, el hágase, y en ese momento, cuando tú dices fiat, se juntan los dos, el de María, y el de Jesús, y cuando tú dices fiat, María, te da luz, María, te da luz, María, te da un nuevo alumbramiento, María, te hace renacer, a la vida nueva, a la vida espiritual, de los hijos, que vivirán, en el don, de la divina voluntad, porque ella es la madre, de la divina voluntad, es la madre de Jesús, entonces, el fiat de María, se activa en ti, y el fiat de Jesús, en el gexemaní, se activa en ti, y los efectos, de la pasión, son asombrosos, porque en ese momento, el corazón, el corazón inmaculado, de nuestra Madre Santísima, te cubre, y el sagrado corazón, de Jesús, te cubre, y quedas, fundido, fundida, en el amor, de los dos corazones, y ahí donde Jesús, encuentra un alma, que se abraza la cruz, y llora la pasión, de Cristo, entonces, es circundado, por el corazón de Jesús, el corazón de María, y tú quedas en el centro, y Jesús, te está dando, un nuevo alumbramiento espiritual, desde el vientre de María, un nuevo alumbramiento espiritual, y ahí, empieza a nacer, en ti, el germen, el germen, la semilla, la semilla, del don, de la divina voluntad, ahí, el Espíritu Santo, que es el divino querer, se funde contigo, entonces, el alma, que medita la pasión, cuando Jesús, la mira, ve, en esa alma, a su madre, quedamos todos, revestidos, de la inmaculada, de la toda santa, y cuando María, y cuando María mira el alma, que medita la pasión, ella ve en ti, contempla a su amadísimo Hijo, Jesucristo, y Dios Padre, cuando vea esa alma, se funde de amor, porque en esa alma, está viendo a su Hijo amado, a su Hija predilecta, la Santísima Virgen María, y el Espíritu Santo, que es el divino querer, al ver al Hijo, al Padre, y a María, su esposa, porque la Virgen, es la esposa, de Dios Espíritu Santo, entonces, el divino querer, el Espíritu Santo, se funde, ¿te das cuenta lo que sucede? Ahí está, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, y tú, ¿te das cuenta de esta riqueza? Porque el Señor, aquí, en el escrito, que le manda, que le manda, al Padre María de Francia, le dice, esto urge, que todos lo conozcan, y Jesús le pide, le dice, por favor, escuchen esto, luego agregó, ante tantas amarguras, que las criaturas me dan, estas horas, son los sorbos dulces, que las almas me dan, pero ante tantos sorbos amargos, que recibo, son demasiado pocos, los dulces que me dan, por tanto, más difusión, por tanto, más difusión, dice Jesús, con lágrimas, si hoy, salimos todos, de aquí, con el firme propósito, de empezar, a meditar, las 24 horas, de la pasión de Cristo, este retiro, ya valió la pena, si hoy, cuando salgamos, por esas puertas, que entramos, ayer y hoy, si nos vamos, sin el mínimo deseo, de fundirnos, con la pasión de Cristo, entonces, esto, ha sido un fracaso, consolemos a Jesús, el Señor, necesita, consoladores, de sus cinco llagas, por eso, Luisa, en la primera hora, cuando se encuentra, con la Santísima, Virgen María, en la despedida, y Jesús, se encamina, para empezar, su pasión, Luisa, empieza de inmediato, a besar las llagas de Cristo, y le dice, beso, beso tu pie izquierdo, beso, beso tu pie derecho, tu mano izquierda, tu mano derecha, beso, tu corazón, y Luisa, empieza a besar, las llagas del Redentor, y en cada beso, hay un consuelo, en cada beso, hay un amor, y en cada amor, un alma, que Cristo te da. y le dice, y le dice, Consagración de nuestra vida al corazón inmaculado de María, tal como lo pidió el cielo en Fátima. Amabilísima y admirabilísima Virgen María, Madre de mi Salvador Jesucristo y Madre mía, postrado a vuestros pies, uniéndome humildemente a todos los actos de devoción y amor de todos los corazones que os aman en el cielo y en la tierra, os saludo. Madre queridísima, os venero y os elijo hoy por soberana mía y reina de mi corazón, la guía de mi vida, mi protectora, mi abogada y refugio mío en todas mis necesidades espirituales y corporales. Yo os ofrezco y consagro mi alma, mi corazón, mi cuerpo y todo lo que me pertenece. Deseo también que todos mis pensamientos, palabras, acciones, todos los alientos de mi respiración y latidos de mi corazón sean en el presente y en el futuro, otros tantos actos de alabanza a la Santísima Trinidad por todos los privilegios y gracias incomparables que os ha concedido. Oh Virgen Amabilísima, entrego confiadamente a vuestras manos maternales todos mis deseos, propósitos y anhelos y no quiero jamás aspirar a algo más allá de lo que sea conforme a la voluntad de vuestro divino Hijo y la vuestra. Aceptadme, os lo ruego, queridísima Madre, entre vuestros hijos predilectos y en el número de los servidores escogidos, privilegiados de poder colaborar con la preparación del triunfo de vuestro corazón inmaculado. Consideradme y tratadme enteramente como posesión vuestra. Disponed de mí y conducidme siempre y en todo lugar, no según mis propias inclinaciones y deseos, sino según vuestro propio beneplácito. Yo, por mi parte, tomo hoy la firme resolución de observar fielmente los mandamientos de vuestro divino Hijo Jesús, de seguir vuestras maternales exhortaciones. Oh, reina del Santo Rosario, de amaros tiernamente y de consolaros, quiero también, en cuanto me sea posible, por mis oraciones y sacrificios, llevar a muchas otras almas a hacer lo mismo. Sobre todo, quiero venerar con especial devoción vuestro purísimo corazón, ardiente de caridad, y, con vuestra poderosa asistencia, oh mediadora de todas las gracias, tratar de imitar, tanto como pueda, las sublimes virtudes que os adornaban aquí en la tierra. Oh, reina de mi corazón, que por el misterioso obrar del Espíritu Santo, en vuestra alma santísima, habéis sido transformada en un verdadero espejo de la justicia de Jesús, Dios, vuestro divino Hijo, imprimida en mi corazón, os lo ruego, una imagen perfecta de las virtudes del vuestro, a fin de que el mío sea un retrato vivo del vuestro inmaculado. Oh, Virgen gloriosa, vuestro purísimo corazón ha estado durante su existencia terrenal entrañablemente unido al divino corazón de vuestro Hijo, compartiendo plenamente sus nobilísimos sentimientos y espíritu de sacrificio. Y ahora, elevado a la bienaventuranza del cielo, está perennemente unido a Él de modo inigualable, en la más sublime felicidad. Por ello, os ruego, oh Madre de Dios, unid mi pobre corazón, de tal manera, al de mi Jesús, que no abrigue otros sentimientos y deseos que los vuestros, y que no obre nunca, sino lo que sea más agradable, a su sacratísimo corazón y a vuestro dulcísimo corazón inmaculado. Oh, Madre benignísima, amén. Oración de reparación al corazón sacratísimo de Jesús Dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no ha recibido en pago, de los ingratos más que olvido, negligencia y menosprecio. Míranos postrados ante tu altar para reparar con especiales homenajes de honor la frialdad indigna de los hombres y las injurias con que en todas partes hieren tu amantísimo corazón. Más, recordando que también nosotros alguna vez nos hemos manchado con tal indignidad, de la cual nos dolemos ahora vivamente, deseamos, ante todo, obtener para nuestras almas tu divina misericordia, dispuestos a reparar con voluntaria expiación no sólo nuestros propios pecados, sino también los de aquellos que, alejados del camino de la salvación y obstinación en su infidelidad, o no quieren seguirte como pastor y guía, o conculcando las promesas del bautismo, han sacudido el suavísimo yugo de tu ley. Nosotros queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia y deshonestidad de la vida, y de los vestidos, las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las execrables injurias proferidas contra ti y contra tus santos, los insultos dirigidos a tu vicario y al orden sacerdotal, las negligencias y horribles sacrilegios con que se profana el mismo sacramento del amor, y en fin, los públicos pecados de las naciones que ponen obstáculos al magisterio de la iglesia por ti fundada. Ojalá nos fuera dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre, más, entretanto, como reparación del honor divino conculcado, uniéndola con la expiación de la Virgen, tu Madre, de los santos y de las almas buenas, te ofrecemos la satisfacción que tú mismo ofreciste un día sobre la cruz al Eterno Padre, y que diariamente se renueva en nuestros altares, prometiendo de todo corazón que en cuanto nos sea posible y con el auxilio de tu gracia, repararemos los pecados propios y ajenos y la indiferencia de las almas hacia tu amor, oponiendo la firmeza en la fe, la inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica, sobre todo de la caridad, mientras nos esforzamos además por impedir que seas injuriado y por atraer a cuantos podamos para que vayan en tu seguimiento. Oh benignísimo Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María Reparadora, te suplicamos que recibas este voluntario acto de reparación y nos concedas ser fieles a tus mandamientos y a tu servicio hasta la muerte y nos otorgues el don de la perseverancia final, con el cual lleguemos felizmente a la gloria, donde en unión del Padre y del Espíritu Santo vives y reinas. Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, cruz de Dios. El Divino Salvador escogió el primer viernes de cada mes como día especialmente consagrado a honrar su santísimo corazón, diciendo a Santa Margarita María de Alacoc, comulgarás todos los primeros viernes de cada mes. Y, para obligarnos en cierto modo a práctica tan de su agrado y santa, hizo a la misma Santa Margarita aquel favor regaladísimo que se conoce con el nombre de la Gran Promesa. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor todopoderoso concederá a todos los que comulguen los nueve primeros viernes de mes consecutivos la gracia de la penitencia final. No morirán en mi desgracia, ni sin recibir los santos sacramentos, haciéndose en mi divino corazón su asilo seguro en aquella última hora. En esta tan consoladora presencia, promesa, el Sacratísimo Corazón de Jesús nos promete, primero, la gracia de la perseverancia final, don verdaderamente inefable, como dice el Concilio Tridentino. Segundo, la dicha de tener por asilo y refugio, en aquella última hora, al corazón del que nos va a juzgar, que todo es lo mismo que asegurar nuestra salvación eterna. Bien puedes ahora gloriarte de tener la salvación en tu mano, no tendrás excusa ninguna si te pierdes. ¿Con qué condiciones? Se necesita, para ganar esta gracia, primero, comulgar nueve primeros viernes de mes, seguidos y sin interrupción. Segundo, comulgar con intención de honrar al Sagrado Corazón y de alcanzar la gracia de la perseverancia final. Tercero, comulgar con deseos y propósito de servir siempre al Señor. Oh corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, origen de todas las virtudes y el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, te adoro profundísimamente con todas las fuerzas de mi pobre corazón. Te alabo, te ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines de toda tu corte celestial y todas las que te puede dar el corazón de tu Madre Santísima. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Dios de vivos y muertos, eterno son de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María por la salud del linaje humano, justo juez, creador del cielo y de la tierra, y muerto en la cruz por mi amor. Tú que fuiste envuelto en un sudario, y puesto en un sepulcro, del que al tercer día resucitaste vencedor de la muerte, y del infierno, justo y divino juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones, y dales favorable despacho, tu voz imperiosa serenaba a las tempestades, sanaba a los enfermos, y resucitaba a los muertos, como a Lázaro, y al hijo de la viuda de Naín, el imperio de tu voz, ponía en fuga a los demonios, haciéndolo salir de los cuerpos de los poseídos, y dio vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos, y perdona a los pecadores, como a la magdalena, y al paralítico de la piscina, tú te hiciste invisible a tus enemigos, a tu voz, retrocedieron cayendo por tierra en el huerto, los que fueron a aprisionarte, y cuando expirabas en la cruz, a tu poderoso acento, se estremecieron los orbes, tú abriste las cárceles a Pedro, y le sacaste de ellas, sin ser visto por la guardia de Herodes, tú salvaste a Dimas, y perdonaste, a la adúltera, te suplico, justo pues, me liberes de todos mis enemigos, visibles e invisibles, la sábana santa en que fuiste envuelto me cubra, tu sagrada sombra me esconda, el velo que cubrió tus ojos, ciegue a los que me persiguen, y los que me deseen mal, ojos tengan y no me vean, manos tengan y no me tienten, oídos tengan y no me oigan, lengua tengan y no me acusen, y sus labios se enmudezcan en los tribunales, cuando intenten perjudicarme, oh Jesucristo, justo y divino juez, favoreceme en toda clase de angustias, y aflicciones, lances y compromisos, y haz que al invocarte y aclamar al imperio de tu poderosa, mi santa voz, llamándote en mi auxilio, las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los grillos y la reja se quiebren, los cuchillos se doblen, y toda arma que sea en mi contra, se inutilice, ni los caballos me alcancen, ni los espías me miren, ni me encuentren, tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda, y sea mi escudo en la vida, y en la hora de mi muerte, oh justo juez, hijo del eterno padre, que con él, y con el Espíritu Santo, eres un solo Dios verdadero, oh verbo divino hecho hombre, yo te suplico me cubras con el manto, de la Santísima Trinidad, para que libre de todos los peligros, y me glorifique tu santo nombre, amén. Divino y justo juez, acompáñame en mi vida, oh verbo divino, hecho hombre, yo te suplico me cubras con el manto, de la Santísima Trinidad, para que me libres de todos los peligros, y me glorifique tu santo nombre, amén. Divino y justo juez, acompáñame, en mi vida, líbrame de todo peligro y accidente, defiéndeme de mis enemigos, y socórreme en mis necesidades, amén. Recaria a la Virgen Rosa Mística, Virgen Inmaculada, Rosa Mística, en honor de tu divino Hijo, nos postramos delante de ti, implorando la misericordia de Dios, no por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón maternal, concedernos ayuda y gracia, con la seguridad de escucharnos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del río de Jesús, Santa María, Madre de Dios, para que nos salve, y 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 nos salve, de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, te pedimos, concedas al mundo, brancado por la discordia, la humildad y la paz, y todas aquellas gracias, que puedan cambiar, los corazones de todos tus hijos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del río de Jesús, Rosa mística, reina de los apóstoles, hasta alrededor de los coentales teucalísticos, sufran muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, para difundir con la santidad de su vida, y con el ser apostólico, el reino de tu Hijo Jesús, por todo el mundo, derrama sobre nosotros, tus gracias celestiales, Dios te salve María, y llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, y es Dios, Dios te salve María, y 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 Dios te salve María, Rosa mística, madre de la iglesia, ruina por nosotros, por los sacerdotes, y por los sacerdotes. Viacrucis para los niños, Señor mío Jesucristo, porque me amas tanto, y eres tan bueno, que moriste por mí, estoy triste, por haber pecado, y con el pecado, haberte ofendido, te amo mi Jesús, perdóname, te prometo, no volver a pecar, Jesús mío, tú que dijiste, el que quiera seguirme, que se niegue, a sí mismo, que tome su cruz, y que me siga, junto contigo, acepto la cruz, de mis obligaciones, al estudiar, al obedecer, al ser bueno, con mis padres, con mis hermanos, y con mis amigos, para recordar, este compromiso, recorreré, el diacrucis, que tú recorriste por mí, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Primera estación, en este lugar, los judíos, llenaron a Jesús, de insultos, y ofensas, y obligaron a Pilato, a decretar, su sentencia de muerte, en el madero de la cruz, reflexión, Jesús mío, que yo reciba, las injurias, sin rencor, y sin no, segunda estación, en este lugar, cargaron la cruz, sobre los hombros de Jesús, reflexión, Jesús mío, tú quisiste aceptar, una cruz, por mis pecados, yo también, acepto las cruces, que los demás, me imponen, y quiero ser, bondadoso, y servicial, con ellos, cuando me necesiten, tercera estación, en este lugar, cayó Jesús, por primera vez, debajo de la cruz, reflexión, Jesús mío, tú te levantaste, para seguir el camino, al calvario, para que alcanzara, yo, la salud espiritual, que yo me levante, de mis pecados, para llegar hasta ti, cuarta estación, en este lugar, del camino al calvario, Jesús se encontró, con su madre santísimo, su presencia, y su ternura, le dieron nuevas fuerzas, para sufrir, por mi amor, reflexión, Jesús mío, que el amor a María, me sostenga, también a mí, en los momentos duros, de la vida, quinta estación, en este lugar, obligaron a Simón, Sirineo, a que ayudara, a Jesús con la cruz, reflexión, Jesús mío, que yo también, te sirva, de Sirineo, porque comprendo, que cuando ayudo, a mi prójimo, es a ti, a quien ayude, sexta estación, en este lugar, una mujer valiente, que no tuvo miedo, a los soldados romanos, se acercó, hasta Jesús, y limpió, su rostro, golpeado y sucio, reflexión, Jesús mío, que yo también, sea valiente, para defenderte, cuando te odian, y te desprecian, y así, poder, contarme, siempre, entre tus amigos, séptima estación, en este lugar, Jesús cayó, por segunda vez, con la cruz, reflexión, Jesús mío, mucho trabajo, y dolor, te costó levantarte, para seguir, tus afanosos, pasos al calvario, que no me quede, yo caído, y derrotado, en el camino, que me lleva, a ti, octava estación, en este lugar, Jesús se detuvo, y dijo, a unas mujeres, que por él lloraban, y se compadecían, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, y por sus hijos, reflexión, Jesús mío, de nada sirve, que me compadezca, de tus sufrimientos, si antes, no me arrepiento, de mis pecados, que tu pasión, me los recuerde, siempre, novena estación, en este lugar, Jesús cayó, la tercera vez, reflexión, Jesús mío, porque conozco, mi debilidad, sé que volveré, a caer en el pecado, aunque los detesto, y lastimaré, tu amor, y tu amistad, si, para mi mal, así sucede, que tu amor, y gracia, me den, las fuerzas, para levantarme, y purificarme, ante ti, décima estación, llegaste, señor, al lugar, de la crucifixión, en la parte más alta, del cerro, que se llama, Golgota, o Calvario, aquí arrancaron, brutalmente, la ropa, que cubría, tu sagrado cuerpo, reflexión, Jesús mío, que tenga yo, el valor, de arrancar, de mi alma, todas las aficiones, desordenadas, que me estorban, para amarte, con sinceridad, undécima estación, es el momento, en que extendieron, tu cuerpo, sobre el madero, de la cruz, y clavaron, tus pies, y manos, reflexión, Jesús mío, que valor, tan grande, que voluntad, tan firme, para dejarte, clavar, en la cruz, sin queja, ni enojo, ni murmuración, quiero dejarme, clavar, en las cruces, de mis obligaciones, sin protestar, ni enojarme, duodécima estación, tres horas, soportaste, Jesús, mi Señor, la dolorosa, angustia, de tu agonía, antes de entregar, la vida, por mí, reflexión, Jesús mío, acepta, mi vida, puesto que, tú diste, la tuya, por mí, acéptala, dispón de ella, como te plazca, te pertenece, desde ahora, hasta mi muerte, décima, tercera, estación, José, de Arimatea, y Nicodemo, descolgaron, de la cruz, el cuerpo, ya sin vida, de Jesús, reflexión, Jesús mío, cumpliste, tu misión, ofreciendo, la vida, al Padre, en el sacrificio, de la cruz, si me considero, tu amigo, debo yo, ahora, llevar el mensaje, de tu amor, a mis hermanos, y ofrecer, mi vida, en las cruces, de las contradicciones, diarias, décima, cuarta, estación, aquí, es el sepulcro, donde, María Santísima, con su corazón, lleno de dolor, y de infinita tristeza, colocó, el cuerpo de Jesús, refeccion, Jesús mío, que triste y vacía, es la vida sin ti, yo te prometo, no sepultarte, en el olvido, y daré, a conocer, tu amor, a los que me rodean, para que ellos, también, te amen, y te bendiga, amén, y te bendiga, 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 miserere nobis, miserere nobis, acus Dei, qui tollis peccata nobis, miserere nobis, miserere nobis, acus Dei, qui tollis peccata mundi, donan, donan, nobis, paz, ser, del cielo. del cielo bajo, triunfante y ufana, Afavorecernos, afavorecernos la Guadalupana En el Tepeyac, en el Tepeyac, a hora temprana A Juan Diego habló, a Juan Diego habló la Guadalupana Dichoso Juan Diego, dichoso Juan Diego que esa mañana Se le apareció, se le apareció la Guadalupana Por señal envía, por señal envía la misma mañana Floreza el Obispo, floreza el Obispo La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Afavorecernos, afavorecernos la Guadalupana La Guadalupana En el Tepeyac, en el Tepeyac, a hora temprana A Juan Diego habló, a Juan Diego habló La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Primer Misterio Glorioso La resurrección del Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Segundo Misterio Glorioso La Ascensión del Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Tercer Misterio Glorioso La venida del Espíritu Santo sobre Santa María y los apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Cuarto Misterio Glorioso La Asunción de Santa María a los Cielos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbrenos de todo mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Quinto Misterio Glorioso La Coronación de Santa María como Reina de Cielos y Tierra Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María Santísima, Hija de Dios, Padre Virgen Purísima En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo Virgen Purísima En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la aumentes Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Santísima, Templo y Sagrario de la Beatísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original, Amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve A ti llamamos los desesperados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Letanías a la Virgen Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Venerable, ruega por nosotros, Virgen Laudable, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Santidad, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Paso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin culpa original. Ruega por nosotros. Reina elevada al cielo. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Reina del mundo. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Óyenos Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso. Haz que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros, tus hijos, vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo. Y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.